Ahora le dejamos esa bonita canción Por ahí del maestro John Sebastián Se le mandamos Se llama Sentimental Primo Márquenle, dice No, no es que extrañe tanto al sol de tu mirada Ni es que me falte el tierno roce de tu piel Sencillamente es que me canso de hacer nada Y entonces tiendo a recordar A recordar cosas de ayer Mal no se piense que vivir sin ti no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que me amaneció doblado Y el cielo gris Y el cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental Sentimental No, no es que extrañe tanto al dulce de tus besos Y hasta disfruto la amargura que hay en mí En el asfalto no floreos en los cerezos Hoy no hubo sol Hoy no hubo sol Por eso es que estoy así Mal no se piense que vivir sin ti no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que me amaneció doblado Y el cielo gris Y el cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental 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 Eso Gracias